¡Lucha, disputa barrio! ¡Lucha, con ansia joven! Llega desde Mar del Plata, con la marcha del deporte, José Luis Poncico, el Ponzi. Hoy dedicado a Carlitos Pes, el gran fotógrafo que descubrió cómo escuchar el programa con el celular. ¡Bienvenido, Ponzi! Queridos amigos, compañeros, hermanos de la vida. Bueno, si yo les digo, un hombre, un estadista, tres veces presidente, sabía cinco idiomas, además del nuestro, inglés, francés, italiano, latín, más de 20 libros, tres de estrategia militar. Pero, bueno, evidentemente no estamos hablando de Alberto Fernández en este caso. Ni de Macri, ni de Scioli, ni de Massa, y siguen firmas. A 49 años creo que cada vez más grande, cada vez más alto. Si uno analiza el escenario actual de la política, este hombre tiene la estatura del obelisco. Sí. Qué grande. O me equivoco. Para mí, para mí fue un padre. Para mí fue un padre. Le decíamos el viejo, no porque fuera viejo, sino porque era el viejo. Era el padre. Bueno, te cuento algo que, como somos todos futboleros, y esto lo sabe bien Horacito del Prado, que fue un gran amigo de Roberto Perfumo, un día hablando con Roberto, le digo, ¿cómo tomaron la muerte del general? Ustedes estaban en el Mundial de Alemania, primero de julio del 74, dice, con la diferencia horaria, dice, nosotros estábamos preparándonos, ya habíamos almorzado y nos dieron un rato para jugar ahí en un salón, de que había un salón con un billar, dice, y llega la noticia, la trajo el negrito Ramón Heredia, dice, Roberto, murió el general. Dice, hubo un silencio y estaban Brindisi, que tendría 22, Ramón Heredia 21, y yo ya tenía como 31. Terminamos los tres abrazados llorando y les dije, muchachos, estamos huérfanos ahora, por eso lo del tema tuyo. Sí, tal cual. Bueno, quedamos huérfanos, le dijo Roberto, que después nos contó en otra oportunidad la historia con su padre, que es maravillosa. El padre era albanil y militante comunista, que andaba siempre con el diario Nuestra Palabra en bicicleta bajo el brazo. Roberto era del 42, él calcula que en el 51, que había habido una inundación en Sarandí, vivían en Calle de Tierra, llegó una camioneta enviada por la Fundación Eva Perón. Bajaron dos personas y con una lista, estaban ellos jugando en la calle, los pibes. Él dice, ahí yo tendría 11 años o 9. Entonces dice, la familia fulano, dice, no, son de acá. Bueno, dice, por favor que venga la señora, dice que hay una máquina de coser, se la envía a la Fundación Eva Perón. La familia tal, dice, son de la cuadra. Dice, por favor, si los pueden ir a buscar, que hay mantas y hay colchones y todo. Y así, dice, como 8 casos. Cuando llega el padre en la bicicleta, era un sábado, con la Nuestra Palabra bajo el brazo, y a ellos le hacía hacer, a él y al hermano, tenían una especie de granjita ahí, los tomates. Dice, bueno, ¿cómo están los tomates? Y dice, y ahí me animé. O sea, Mariscal a los 11 años. Dice, papá, papá, dice, los peronistas no son tan malos. Y dice, bueno, están repartiendo todo porque hay elecciones, porque se venían las elecciones del 51, en noviembre. Pasa el tiempo, y esto, en el relato del Mariscal, dice, y quieren sabernos a nosotros, a los que estamos. Estaba Víctor Rupo, del Prado, y había un grupo de amigos, de Roberto, un grande, un grande. Dice, en el 55 cuando cayeron 20 bombas de trotil, dicen, tuvimos que salir con mi hermano de la escuela, nos iban a buscar, salían todas, las clases se interrumpen, al mediodía, era un desastre. Me acerco, y papá, ¿qué viene? Con la bicicleta y nuestra palabra. Le dice, papá, ¿y ahora nosotros dónde estamos? ¿Arriba o abajo? No, nosotros estamos abajo con el pueblo. Y ahí lo hice peronista. Ahí se dio cuenta quién era el enemigo del enemigo. Y ahí mi viejo fue, a partir del 55, mi viejo fue peronista, maravilloso. Y bueno, Ponzi, te tiro dos. Dos cosas que sucedieron, un primero de julio, 1984, Carlitos Bianchi juega por última vez en Vélez Arfiel, donde sigue siendo el máximo goleador con 206 goles y nadie le ha sacado el título. Y también, un primero de julio, pero de 1990, Marcelo Bielsa se convierte en el entrenador de Nulsol Boys. ¿Qué pensás de estos dos muchachos? Bueno, vamos con el Virrey, otro personaje favorito. Vamos con el Virrey, que tiene gigantografía en la entrada de Vélez, hay una columna que está... Vamos, vamos, el Virrey, vamos, el Virrey. El Virrey llegó, esto para el profesor Carbone, llegó con 32 o 33 años, con lente de contacto, ya casi el pelo raído, semi pelado, dos fracturas de Tibi Peroné y la rompió. Hizo 15 goles, jugando para Vélez ya en su última temporada. Y hay otra anécdota de estas que contamos siempre, extraordinaria. Cuando estaba en el mayor éxito en Boca, que en Boca 30 partidos sin perder, o 40, y ganaba en todos lados, van a Córdoba. 39, 39. 39, 39. Van a Córdoba, partido con talleres, están en el hotel, y de una escuela cercana al hotel, 10 o 12 pibes, de 12, 13, 14 años, colegio secundario, con las carpetas para pedirle los autógrafos a Guillermo Barros de Cheloto, a Palermo, a Riquelme, a Caña. Y Bianchi sale y le dice, no, ahora no, porque tenemos que ir con el micro, viene, dice, no, se puede ahora, chicos. Tienen que esperar, ya va a estar el almuerzo, después los tenemos. Entonces, insiste uno de los pibes, dice, bueno, vení, vení. ¿A quién le querés pedir el autógrafo? Sí, porque yo soy muy de Guillermo, dice, Guillermo, para nosotros. Bueno, dice, te voy a contar rápidamente cómo es la historia de Guillermo. Guillermo la está rompiendo, pero dentro de un año va a estar en Europa. O sea, probablemente no lo veas más acá. Decime, ¿de qué se ocupa tu padre? No, dice, mi padre es electricista. ¿A qué hora se levanta tu padre? Dice, levanta a 7 menos 4. Dice, bueno, agarra este cuaderno y pedir un autógrafo a tu hijo. ¡Qué grande! Extraordinario, extraordinario. Dice, ¿a qué hora se le va? Dice, levanta a 7 menos 4. Dice, va a la hora, va a la hora. Bueno, entonces agarra el cuaderno y anda a pedir un autógrafo a tu hijo. A Guillermo no lo vas a ver nunca más acá. Bueno, yo les quiero, les quiero... Perdón, perdón, sí, sí, pón, sí. A ver, a ver, a ver, adelante, Lorín, adelante. No, yo quiero contar que cuando el Virrey se lesiona en Francia, cuando van a ver, cuando van a ver, la esposa lo lleva a que lo vea el traumatólogo, el traumatólogo le dice, no hay ningún problema, estos huesos son argentinos. ¡Maravilloso! Pero nada más, hay un partido, partió de un partido, Boca, ya en el segundo, tercer regreso de Bianchi. Esto me la contó Julio Santela. Digo, ¿cómo era Bianchi cuando ustedes perdían? Dice, no, se ponía mal. Dice, vos te acordás de ese equipo que no andaba del todo bien, porque era la segunda, tercera versión de Bianchi, estaba el X González, estaba Donet. Donet dice, no, no estábamos bien, perdimos partido en Córdoba, Bianchi no dice nada, en el regreso nada, el lunes nada, nada de nada. El martes, dice, teníamos la práctica, lo juntan todos en la mitad de la cancha, la bombonera, la bombonera vacía, los jugadores sabían que algo iba a pasar, habían perdido la chance del campeonato. Entonces, sin decir, ni culpar a nadie, los mira, estaba con el jogging, el buzo, las medias, todos los botines, entonces se saca el jogging, se queda con el pantaloncito de fútbol corto, se saca el buzo, qué sé yo. Entonces le dice, se baja una media y le dice, mire, esta cicatriz, esta es una fractura, fractura tiro y peroné en el Paris Saint-Germain en el año 71. Esta, dice, y la otra pierna tenía otra cicatriz terrible, de la rodilla hasta abajo. Y esta fractura que sufrí, dice, cuando estaba en el range, esto fue en el 73. Este golpe, dice, muchachos, había que poner, no estábamos jugando el campeonato. Lo mostró todas las heridas de guerra, dice, Santela, dice, como diciendo esto, me pasó por ir al frente. Si ustedes no van al frente, no podemos ganar el campeonato. Y se agarró, se subió en el pantalón y se fue. Se subió el jogging y se fue, los dejó en el medio de la cancha. Dice, muchachos, no podíamos perder. Extraordinario, Bianchi. No le dijo cobarde, pero se lo dejó entender. Y el otro día, José Luis, el otro día, en la despedida de Riquelme, cuando Boca arrancó, era un partido, parecía un asado, lógicamente. Cuando Boca iba perdiendo, tenía una cara de traste, Bianchi. Estaba enojadísimo. Y después, cuando más o menos entró la nena y su regolito, ahí se puso contento. Y de loco Bielsa, que debutó hace años y salió campeón. Sí, además, ya por los jugadores era muy querido. Él arranca, Bielsa arranca con una bicicleta, se pelea con la madre de la profesora y quería que estudiara. El hermano ya estaba estudiando, Rafael. Que llegó a ser canciller. Y él estaba enfermo con el tema del fútbol. Y se iba a un kiosco a leer todo para no tener que pagar. Compraba, leía de gorra, leía el gráfico, la bolsa. Y pasaba tres horas con el kiosco leyendo todo el fútbol. Entonces, un día hay una discusión. Y tenía una motito. Se va a hablar con Grifa y le dice, mire, tengo una situación en mi casa complicada. Y dice, bueno, quedate acá. Se queda como si fuera un jugador más. Y ahí se hacía amigo de todo. Y después llegaron todos. Porque esa tercera fue un violijo. Ahí hizo Coxonis, el negro Zamora. No el Tata Martino, que era más grande. Pero estaban Berizzo, Saldania, Cochettino. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Participó tanto de las enseñanzas y de las experiencias de Grifa, que se hizo famoso. Bueno, eso le permitió volver a la casa, digamos. El niño pródigo. Pasa el tiempo y toda esa camada termina siendo campeón con Juventus en primera división. Un bielsa que en el 56 tuvo dos fractures, no pudo jugar más. Hasta ahí tenía 21 años, se dedicó al tema de la dirección técnica y llegó donde llegó. Pero un tiempo con una extraordinaria personalidad. Al punto tal de haberse ido de la casa y se instaló en la pensión de Newell. Un fenómeno. Bueno, ya el hecho de aquel famoso gol que quiso que los jugadores no impidieran para compensar un gol que le habían dado, que no habían estado correctos. Ya eso lo pone en la historia como un loco de mierda. A favor de lo correcto. A favor de lo correcto. A favor del fair play. Se estaba jugando el campeonato. Claro. A favor del... No, pero se estaba jugando el campeonato y dijo, no, este gol, si no fue el de ellos, no es legítimo el nuestro. Terrible. Claro, claro. Nunca en la historia hubo una cosa igual. Y ese año no ascendió. Recién ascendió el año siguiente. Tal cual. Tal cual. Hay una muy buena, hay una muy buena, porque de todo lo que uno conoce, y Horacio y Ricardo conocen también a nuestro colega Alejandro Fabri, muy de bielsa, muy de bielsa, que escribió libros de bielsa. Le digo, contame cosas de bielsa, en una reunión que hubo una comida. Dice, mirá, es tal el personaje que nos quedamos hasta última hora. Y él sabía que yo me había pasado años de mi vida dedicado a bielsa, porque bielsa esto, bielsa aquello, qué sé yo. Pero siempre mantenía distancia. Cuando llame, nos estamos despidiendo. Me dice, bueno, esperemos que pronto nos volvamos a ver Alejandro. Dice, la verdad que la pasé muy bien. Dice, no, pero Marcelo, cuando usted diga, yo me tengo que ir a España, a Francia. Dice, yo voy. Dice que en el último, ya en el minuto suplementario, dice, pero igual, dice, los dos tenemos algunas manchas. Entonces, se queda duro Fabri. Dice, ah, bueno, esa parte, dice, no, no quise hablar nada porque había otra gente. Dice, mire, en el caso mío, dice, yo después de estar 20 años dedicado al fútbol, dije, la selección, haber ganado medalla de olímpica y todo, dice, le tuve que dar la mano a Grondón. Y usted lleva 15 años en Torreo y Copeteche, es el mayor monopolio. Lo de la mano a Grondón era una pavada. Claro. Bueno, pero no era tan pavada darle la mano a Grondón. Alejandro dice, los dos tenemos mancha, dijo. Los dos tenemos mancha. Todo pasa, todo llega, era, eh. Muy bueno. O Grondón, todo pasa, todo llega. Digo, al lado de los directivos que hay ahora, y Grondón un fenómeno, pero Grondón, mamita. Muy bueno. No, era terrible, pero comparado con lo que hay ahora, comparado con lo que hay ahora, Grondón un fenómeno. Yo me saco el sombrero con Chiquitapia porque no solamente llegó a la AFA con los clubes chicos, sino que además... Salió campeón. Hizo apuestas, no, pero además salió campeón con una apuesta a un grupo humilde, que no tenían las luces, y siguiendo la lógica de Messi, y el equipo con mucha entereza porque lo sostuvo hasta el final. Eso es cierto. Recordemos cómo era esta historia cuando el voto calcado, el 37-37, que ahí Tapia estaba tercero cómodo, y fracasan segura que era en los papeles de dedo de Grondón, estamos acá hablando del 2015. Y fracasa Tinelli, que se quería quedar con todo, con San Lorenzo, con la AFA, con el Canal 13, con todo. Así le fue, así le fue. Sí, así nos fue a San Lorenzo. ¿Qué hizo Tapia? Que esa sería la pregunta. Él tenía las relaciones especialmente de la C, porque Barraca siempre fue de la C. armó dos o tres reuniones, un tinglado. Hay un personaje poco, digamos, poco visto en el ambiente del fútbol, pero muy importante en el armado de Tapia, Javier Marín. Es un gordo al que le dicen Pipo, y los que no lo quieren le dicen la ballena. Era el presidente de Acasuso. Es el presidente, ¿perdónde? Acasuso. Le dice el Pipo Marín, el Pipo Marín. Pipo porque se supone que el Pipo Rossi, cuando era pibe, jugó en Acasuso, supongo, ¿no? Esa no la sé. Agarra y le dice, bueno, Claudio, quedate tranquilo. Te voy a juntar los 30 votos de la C, con los equipos chicos de la A, todo. Dice, cuando haya votación, con suerte, entre Segura y Tirelli, entre los dos van a juntar 5 votos. Y ganó por muerte la elección. Porque, como decía Grondona, un club, un voto. Si vos tenés toda la C, todo el metropolitano, el nacional del metropolitano, y algunos chicos de la A, no te puede ganar nadie. Grondona estuvo 39 años en la FA. Sí. Así que vayan haciendo la cuenta, haciendo la cuenta para lo que puede ser. De cualquier manera, yo te voy a decir algo, Poncico. Permitime que te diga algo en el fútbol loca. Sí, sí. Con el tema de los descensos. En medio de un campeonato, no se puede modificar el tema de los descensos. Si habíamos quedado que dos iban a descender por promedio, y uno por puntuación, me parece que es poco serio modificar el tema del descenso todavía casi al final del campeonato. Primer tema. Segundo tema. Con el tema de los no descensos. Pará, pará, pará. Déjame terminar. Pero ahí te falta algo, ¿no? Pero ahí te... Bueno, te hablo, ¿no? ¿Puedo terminar? No, te falta algo. No, te falta algo. Para terminar te falta algo. Si están peligrando, ahora menos, pero si están peligrando Independiente, Vélez y Huracán, y andá pensando de que algo vas a tener que cambiar. Este es el punto. Bueno, algo vas a tener que cambiar. Pero también yo es lo que te quiero decir, que como no hubo descensos tantos años, que para mí fue el error de Tapia, vació prácticamente los campeonatos de Primera C y Primera D, viejo. No puede ser que el campeonato de Primera D tenga 11 equipos. Sí, de todos modos estoy con Martín cuando dice que la verdadera transformación para que el fútbol argentino en este momento esté tan arriba, al margen del resultado de Qatar, al margen, porque hay 2.000 jugadores, de los cuales la mayoría triunfan en Europa, los clubes que venían todos mal. Recordemos cómo pintaban las paredes, AFA rica, clubes pobres, hasta la época aquella de torneo de competencia, que era un gran negocio con la televisión privada. Y ahora no cambió eso, eso cambió. Y el tema de la apuesta fuerte... ¿Hay clubes pobres? Porque en el camino hizo otra cosa, que nadie lo dice. Menotti siempre fue contra el sistema de AFA, contra Grondón a muchos años, entonces había que callarlo a Grondón, a Menotti. No tiene hace 3 años con un contrato importante tomando café en patio burri. Esa es una genialidad de este hombre, de Tapia. El otro que le podía hacer de la vereda opuesta por un tipo muy mediático, Tinelli le dio la liga profesional, que después obviamente la hundió como el titán, y Tinelli, porque todo lo que hace lo termina hundiendo. Pero fue muy hábil, porque se quedó sin oposición en los medios. No hay oposición. Si vos tenés a Menotti en costa, a Tinelli en costa, no tenés un problema. Yo estoy de acuerdo con vos. Hoy no lo tiene. Yo te digo, ¿era necesario vaciar los demás campeonatos? Yo te digo, no por comparar, la Liga Inglesa tiene 8 divisiones, nosotros tenemos 4 o 5 divisiones y vaciamos 3. Decime a ver cómo hacemos para volver a normalizar esos campeonatos. Vos que sabes tanto. Lo va a arreglar. Ya te aviso que lo va a arreglar. De hecho, vos fijate lo de Barraca, que ayer tuvo su gran... Barraca ayer es momento de gloria. Lo más importante es la historia de ese club, que se vivió ayer. Es un estadio donde, con suerte, podés hacer un campeonato de papi fútbol. Claro. Entran 8.000, lo subió de la C a la A, lo hace ahora jugar, bueno, no le fue bien contra Boca, pero le empató a Racing en la cancha de Racing con 10 hombres, le ganó a San Lorenzo, que le cortó la rancha en su momento. Y ahora le ganó a River. Está bien, había suplente, hay que ganarle River. O sea que todo eso, este hombre, todo lo que toca, lo transforma. Todo lo que toca, lo transforma. Sí, igual hay que... Es muy del estilo Grondona, muy Grondona. Muy Grondona. Yo no conocía los de Defensa y Justicia en el 75, en la primera D, mirá cómo está jugando en la primera, Defensa y Justicia. No sé quién es el directivo de Defensa y Justicia, pero bueno. Está jugando. Bueno, ahí hubo uno cercano a Grondona, que es un histórico, el M, y después hicieron el acuerdo con Brad Garni, que le llevó a los jugadores, ¿no? La Defensa está muy bien. Estaba en la C también. Ponsi, tengo dos temas, si quieren. Uno, Mbappé salió a parar a los manifestantes en Francia, dijo, no, muchachos, paren la mano, qué sé yo, el negrito, ¿no? Y otro es, los narcos gobernando el estado de Newell's. ¿Lo vieron? Dos lindos temas. Bueno, estaban las banderas, en la despedida de Maggi estaban las banderas. Recordemos cómo fue la historia de la llegada de Angelito Correa a San Lorenzo hace diez años. La mitad del pase lo tenían los narcos. En el fútbol, la gran, llamémosle, los jefes arrancaron con las barras bravas, los jefes de los narcos. O sea, el pichinra de Bracamonte en central y el cantero en Newell. Y después vino todo lo que ya sabemos, porque esto lleva más de diez años, no es de ahora. Y ha habido un gran fracaso de los gobiernos provinciales de cualquier signo y gran fracaso de los intendentes de Rosario de cualquier signo. ¿Cómo puede ser? Si vos tenés el Ministerio del Interior, tenés cinco fuerzas de miles de uniformados, tenés la policía en la provincia, tenés la gendarmería, tenés la prefectura, tenés la policía provincial, tenés... y los tipos te manejan la ciudad y te manejan la provincia. Problema de los gobiernos. Hay una connivencia entre las procesas y los narcotráficos. Acordate que balearon cuando Bonfatti era gobernador, el socialista Bonfatti, balearon la casa del propio gobernador. Ahí, la mayor autoridad no son los gobiernos ni la gendarmería. Es la DEA. Que como siempre introduce la droga. Como ha hecho en todas partes. Y lo administra, además en todo el mundo. Y después se pelean los pichichis entre ellos, peleando por un barrio, por un pequeño... Sí, de todo modo, de todo modo, si los medios y los periodistas de Rosario saben quiénes son los jefes, dónde están, incluso cómo manejan desde estando en la unidad carcelaria de Marcos Paz con celulares manejando los atentados y bueno, digamos que los gobiernos han dormido a la siesta independientemente de todo lo que hace la DEA. Porque si vos manejales desde la unidad penitenciaria el delito y algo malo estás haciendo. No te pongas en contra de los celulares en las cárceles que si no la gente está aislada de su familia y de todo lo que tiene en su historia. No, lo que yo digo es que el tema del narcotráfico se agravó mucho con los tres gobiernos socialistas y Perotti lamentablemente ha hecho un pésimo gobierno y no ha resuelto el tema de Rosario. Ha hecho un pésimo gobierno Perotti. Es que el tema de la droga no es un tema fácil ni para un intendente ni para un gobernador. Es un tema de relaciones entre Estado y Estado. Quiero decir, igual que Rosario lo gobierna un radical que es Pablo Kapkin que era aliado de los socialistas, ¿no? También es cierto todo lo que decís Martín, pero recordemos algunos ejemplos por la positiva. Hace cosas de un cuarto de siglo Giuliani que después hizo famoso en el Bronx, en el Harlem, ahí en los suburbios de Nueva York no se podía, si te pinchabas una goma a las nueve de la noche olvidaste. Resulta que el hombre agarró y dijo quiero 20 fiscales que sean, 20 jefes de policía y 20 fiscales que sean míos y ahora ya es un paseo como si estuviera yendo al zoológico en la época de Palermo. O sea, también tiene que ver con las personas y con las, llamémosle, las calidades de las personas y sobre todo digamos la personalidad para imponerse sobre el delito, si no, perdés siempre. Y también las políticas, yo creo que hay que legalizar la droga y dejarse de joder. Claro, claro. Y crear puestos de mafia a partir de las prohibiciones como pasamos en el alcohol. Exactamente. Yo coincido con Martín ahí. Hay que legalizar urgente la ley de droga. La ley de consumo, digo, ¿no? Quiero hacer un pequeño cierre con, en homenaje a Alfredo Moffat. Alfredo Moffat acaba de fallecer a sus 91 años, estuvo en su último cumpleaños. Fue compañero nuestro de la comisión de diletante del apoyo de Antonio Cafiero con el Chango Farías Gómez, con el Negro Dolina, con el Pancho Muñoz, con tantos compañeros queridos. Lo último que dijo fue el trabajo de los niños pobres es el choreo. Es un trabajo. Creador de la colifata, creador del aguantadero, le dio un lugar en el mundo a los tipos que estaban sueltos en el dolor, en la calle y en la y en la absoluta marginalidad. Un psicólogo social, discípulo de Pillon Rivier, que nos honra como argentinos a todos. Martín, acordate de aquel graffiti que hablamos tantas veces hace 20 años frente al Palacio de Tribunales, Cortina Metálica, decía, ¿para qué quieren más cárceles si los ricos nunca entran y los pobres nunca salen? Así es. El recuerdo para el compañero. Así es. Ese era el graffiti. En aquel momento se lo vinculó, digamos. ¿Para qué quieren más cárceles si los ricos nunca entran y los pobres nunca salen? Nunca me voy a olvidar del honor que tuve gracias a una locura mía de mostrarme como mi hermano médico y llegar a estar en el Congreso a solas diciendo que no había visto, que había estado todo el día en la ambulancia y no había podido despedirme del general y de golpe y porrazo golpeando la puerta diciendo, mire, soy el doctor García. Al final fui el único boludo que no pude despedirme del general. Terminé a solas con el cajón del general y un granadero que estaba a 20 metros con la mano levantada haciendo la ve y diciendo prometo mi lucha por los medios en homenaje a ustedes general todavía me emociona. Una maravilla. Una maravilla. Todavía me emociona. La de la ambulancia la de la ambulancia Villardo choca con Gatti en un partido entre estudiantes y gimnasia y se fractura el tabique de Gatti. Entonces la gente de gimnasia le decreta la pena de muerte para el próximo partido que tenían que ir al bosque los estudiantes. Entonces sube el día y le dice Carlos va a haber problemas que juega checo un par de ocho y va el bocha flores de diez. No, no. Si no vuelve la quedás como un cobarde. Fue un choque casual. No, no. Pero es casual. Hablan de sentencia de muerte. Entonces agarra y le dice al hermano conseguite una ambulancia. Jorge Villardo que lo conoce el profesor Carbone lo ubica Jorge Villardo. Lo llevan como una momia dentro de la ambulancia. Entra al bosque miraban en el micro miraban la cortinita los hinchas de gimnasia a ver si estaba. Entonces le hacía señas a Malvernada de la ventana y dice no, no, no vino no vino porque lo querían matar. Y cuando está por entrar a la cancha arregla y entra el darigón. Y lo que sé que se volvió todo loco. Bueno, al final después lo sacó sube el día. Pero decía no, no yo tengo que ir. Dice ¿Cómo vas ahí? Le dice el hermano conseguimos una ambulancia. Y lo llevaron disfrazado dentro como si fuera la momia. Terrible. Lo de Viverdo es una película. Pedazo de atorrante. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo todo. Al enemigo en mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. No se puede